Hola, en este vídeo te voy a mostrar los 5 errores más comunes que puedes estar cometiendo en casa cuando utilizas la guasa. Te enseñaré cómo solventarlos y cómo sacarle el máximo provecho a tus sesiones de automasaje. Los 5 puntos en los que normalmente veo que se cometen errores tienen que ver con la presión, la posición, la velocidad, el recorrido y la postura corporal. Vamos a ver cada uno de estos aspectos uno por uno y te mostraré la técnica incorrecta y cómo hacerlo correctamente, para que así puedas seguir tutoriales de internet de este mismo canal o de cualquier otra fuente de YouTube o de redes sociales con mucha mayor seguridad y sin hacerte daño en la piel. Empezamos por el más frecuente que es la presión. Se tiende a presionar demasiado. Bien, porque en los vídeos que circulan en internet a veces parece que la piedra está ejerciendo una presión más intensa sobre la piel de lo que realmente está haciendo, o bien por un pensamiento que tenemos inconsciente de que si friccionamos fuerte vamos a borrar o eliminar aquellas cosas que no nos gustan y que queremos hacer desaparecer del rostro, sea una arruga, la mancha, la flacidez, etc. Bien, esto no es así, no por más friccionar y por más presionar vamos a hacer desaparecer una arruga, ni mucho menos, es más, nos podemos acabar haciendo daño en la piel y haciendo que el tratamiento no sea ni agradable, ni positivo, ni tenga los beneficios que buscas. La presión con la piedra ha de ser entre ultra ligera, que es prácticamente el peso de la piedra sobre la piel, como por ejemplo en una zona delicada como el contorno de ojos, a una presión media en zonas más musculares como el masetero o la parte posterior del cuello o el trapecio, donde queremos eliminar contracturas y tensiones. Pero si no, por lo general nos vamos a quedar en una presión ligera, en una presión en la que la piedra desliza con suavidad sobre la piel y no vamos a hacer fricciones excesivas, pensando que tal vez eso va a tener más efecto, no va a tener más efecto, puede tener el efecto contrario. Lo que queremos es relajar, relajarnos nosotros, relajar el sistema nervioso, además esto también nos ayuda a entrar en contacto con una manera de tratarnos y de cuidarnos mucho más amable y mucho más amorosa que el ponernos ante el espejo con la piedra a digamos que friccionar y ejercer estas presiones tan tan duras, tan fuertes sobre estas zonas que no nos gustan de nosotros mismos. Eso no es el mensaje adecuado a la hora de hacernos un autotratamiento. El segundo aspecto en el que suelo ver siempre el mismo error tiene que ver con la posición de la piedra con respecto a la piel y es que normalmente se utiliza solo el canto. Se coloca la piedra así, en posición perpendicular a la piel y se realizan los pases de esta manera. Bien, esto no es del todo correcto. Como deberíamos de utilizar la guasa es colocándola sobre la piel y aplanándola en la dirección del movimiento. Así la piedra puede engancharse ligeramente a la piel y realizar una pequeña tracción que es la que realmente nos va a estimular la piel y todas sus funciones como deseamos con este tratamiento. Para esto hay que tener en cuenta otras dos cositas más y es que debemos de coger la piedra con una cierta flexibilidad en los dedos. Si la cogemos con mucha rigidez va a suceder esto con bastante facilidad. Debemos de acostumbrarlo a cogerla con firmeza con seguridad para que no se nos caiga pero permitiendo un cierto juego. Para practicar un poco esta técnica podemos hacer este pase del pintor en el cuello que es muy fácil. Hacemos pases hacia arriba y hacia abajo y dejamos la mano los dedos suficientemente flojitos como para que la guasa pueda aplanarse en una dirección o en otra. Siempre en la dirección del movimiento. Así le vas cogiendo un poco la práctica a tener la guasa sostenida en la mano pero relajada. Y resultará mucho más fácil hacer todos los pases de una manera más efectiva y más saludable para la piel. En lugar de hacer así tendrías que aplanar y aquí también aplanar no así sino así y además también es bastante interesante que cuando hagáis esta técnica sujetéis el tejido o la piel con la otra mano para que no se arrugue demasiado. Vamos a ver una técnica incorrecta que podría ser esto. Demasiado intenso, demasiada rigidez, demasiada presión utilizando solo el canto. Esto no le va bien a la piel. Esto no lo podemos hacer así cada día. Es que ni siquiera va a ser positivo. Lo que tenemos que hacer es colocar la guasa, aplanarla, sujetar el tejido y hacer un pase suave con la mayor superficie de la piedra posible y con delicadeza. Esto nos va a dar mucho mayor resultado que lo otro. El tercer punto del que quiero hablar es la velocidad. No solamente se tiende a presionar demasiado, casi siempre, sino también a hacer los movimientos demasiado rápidos. Sea porque vamos con prisa, porque estamos pensando en otra cosa, porque no nos relajamos antes de nuestro automasaje o porque seguimos tutoriales que se publican en redes y que están acelerados para que quepan en esos 15 o 30 segundos que duran los vídeos en redes sociales, pero que no corresponden a la realidad, a cómo debe hacerse en casa. La velocidad adecuada vendría a ser esta. Es una velocidad de conexión con la piel y con el sistema linfático y con la calma del sistema nervioso. También nos ayuda a conectar con el momento, con el instante presente, no a estar en otra cosa. Los tutoriales que tengo en este canal son a tiempo real. Ahí sí que, si lo seguís, la velocidad es la adecuada. Cuando ya te lo sepas de memoria y tal vez ya no hagas todo tu masaje siguiendo el vídeo al mismo tiempo, es cuando puede surgir esta tendencia a acelerar los movimientos, que recordarnos siempre de parar un poco, de bajar las revoluciones y de hacer los movimientos con mucha mayor lentitud. Bueno, estos tres primeros puntos son absolutamente fundamentales. La presión, la posición de la piedra y la velocidad es donde veo más errores y son además errores que pueden hacer daño a la piel o que pueden generar granitos o erupciones o irritación en la piel o que pueden deshacer completamente el beneficio que puede tener hacerse un automasaje con washa. Son tres aspectos a tener en cuenta y a los que siempre volver. Ante la duda, la presión ha de ser suave, la washa ha de estar ligeramente aplanada, ligeramente inclinada en la dirección del movimiento y el movimiento ha de ser lento. A nivel profesional, sí que el abanico de posibilidades y de técnicas es mucho más amplio y en un tratamiento profesional en cabina, sí se puede ejercer más presión, hacer fricciones, hacer movimientos rápidos, tener la washa en diferentes posiciones, no siempre va tan planita, etc. Pero es otro contexto, es otro mundo, es el mundo de los faciales en cabina y ahí hay que saber también cuándo hacer cada movimiento, por qué y cómo. Ahora voy a continuar con dos aspectos más que son un poquito más sutiles y pero que ya te van a elevar el autotratamiento a otro nivel. Es lo que realmente te va a hacer una diferencia en las sensaciones, en el efecto, en tu comodidad, etc. Vamos a verlo. El cuarto punto es entonces el recorrido y es que veo mucho que los pases a veces se quedan como a la mitad, como que no llegan a finalizarse correctamente. Por ejemplo, esto o esto. Se quedan como en una zona intermedia de todo ese área o esa línea hasta donde podría llegar la piedra y debería de llegar la piedra. Comparamos, por ejemplo, un paso aquí en el borde de la mandíbula que empieza aquí y se queda aquí. Esto es una pena porque no terminas de llevar líquidos, energía... No terminas de llevar todo ese movimiento hasta la zona final, final. ¿De acuerdo? Entonces lo ideal es que cada pase empiece muy al principio y llevarlo muy hasta el final de su línea. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí empezaríamos más aquí, no tan a un lateral, más en el centro. Hablamos la piedra y nos lo llevamos hasta el final, hasta justito aquí, delante de la oreja. Lo mismo con la siguiente línea, muy hasta el final. O si tenemos la piedra cogida en esta postura, también no nos quedemos aquí, sujetamos bien el tejido, vamos más lento y además llegamos bien, bien, bien hasta el final, aquí, hasta delante de la oreja. Y desde aquí bajamos. Cuando bajamos por el cuello, lo mismo, llegar bien hasta el final, ¿no? Aquí solo, desde el principio hasta el final. Es mejor pasarse que quedarse corto. Para cejas y frente, muy interesante también alargar el movimiento hasta pasar a la línea del cabello. Es muy agradable, por una parte, pero por otra también es que la musculatura continúa y los canales energéticos también. Con lo cual, mucho mejor esto que esto. Y por último, tenemos que tener en cuenta un aspecto que nos va a facilitar o permitir poder realizar correctamente todos los otros puntos de los que hemos hablado. Y eso es la postura corporal. Los movimientos que vamos a hacer sobre la cara realmente no son solo así, de la mano. No están sucediendo solamente aquí. Provienen de todo el hombro y casi que de todo el tronco. Así que la parte superior del cuerpo ha de estar libre. Ha de estar desbloqueada. Sería la mejor palabra. El codo y el codo tienen que participar y estar abiertos. El movimiento comienza en el hombro y en el brazo y termina en la mano o en la piedra. Y para poder llevarlo hasta el final es mucho mejor que, como veis, mi hombro y toda mi parte superior permita esta apertura. No así, sino así. Solamente al descender, dado que es el hombro o el brazo el que indica el movimiento, aquí sí que baja el codo porque el movimiento es descendente y me ayuda además a aplanar la guasa sobre la piel. Pero los demás movimientos que tienden a ser de centro hacia exterior no los hagáis con el codo caído y con los hombros cerrados o rotados hacia el interior sino con apertura. Para terminar te dejo un último tip y es que cuando vayas a hacer el lado izquierdo cojas la guasa también en la mano izquierda. Si eres diestra inicialmente te va a parecer un poquito más difícil vas a estar un poco insegura pero merece la pena porque al final se aprende. Estos movimientos son relativamente sencillos y pueden hacerse con la mano no dominante y la verdad es que utilizar la mano del mismo lado que estamos trabajando facilita mucho todos estos aspectos que hemos comentado. Y con todo esto espero que te sientas mucho más segura a la hora de seguir los tutoriales de este canal o de otros canales o de redes sociales y realmente le saques el máximo provecho a tu herramienta de automasaje que es autotratamiento autocuidado para la piel y que tiene unos resultados tan espectaculares y tan beneficiosos para la piel siempre y cuando se utilice bien. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo en este vídeo y nos vemos pronto. ¡Gracias!